...angélico por el mejor vuelo de la noche. Pidiendo permiso para despegar 11-11 afirmativo y saltando de un extremo hacia otro. Le damos un aplauso a Angélico. Angélico, luchador de la empresa AAA. Ahora, queremos saber, según nuestras leyendas, quiénes son los integrantes de la mejor lucha. Ahora, fue para el patrón Alberto Rey Misterio Jr. Místesis contra Moussey, Brian Cage y ACH. Perfecto, pues los ganadores de la mejor lucha son los del Green Team, que aquí están. Este reconocimiento se lo entrega Arturo Rivera y el príncipe Maya Canek. Por favor, entreguen este reconocimiento, son tan amables. Se aplicó Moussey para el Green Team de México. Como decía el doctor, levantar ese tonelaje de tantos metros. Y ahora el hombre llamado Cage ha aplicado un super suplex desde la segunda cuerda. Y ahora, muchas felicidades, que se oiga un grito, un grito México. Finalmente, Maestro Villano IV, díganos, ¿quién fue el mejor luchador? Todos son unos grandes luchadores, grandísimos luchadores. Por eso la AAA cuenta con lo mejor de la baraja luchística. Pero esta noche, se robó la noche. Rey Misterio Jr. ¡Muchas felicidades, Rey Misterio! En medio de todo lo que ha atravesado Rey Misterio, esta noche, se lo ha disfrutado. Miren ustedes lo que selló la victoria para el Green Team. La super huracarrana desde la tercera cuerda y los hombros de Johnny Mundo. Aquí el enganche de la pierna, luego el azote, el giro y el toque de espada. Muy bien. Vamos ahora a la entrega de las medallas de bronce. Medallas de bronce. El maestro Dos Caras nos hace favor de entregar la medalla de bronce a los ganadores de tercer lugar. Pasen, por favor, los ganadores de tercer lugar para recoger sus medallas. ¿Quiénes son? Díganos, por favor. Moussey, ACH y Brian Cash. Moussey, los representantes de Estados Unidos, Moussey, ACH y Brian Cash. Oye, querido Hugo y Super Leo Riaño, es el detalle humano que gente de color se lleve la presencia. Está celebrando en grande, ACH. Ese tiene la música por dentro. Hola, porque es muy difícil ver este tipo de reconocimiento, porque pocas veces puede venir gente de color a trabajar a nuestra república. Les damos un aplauso a nuestros amigos de Estados Unidos. El combinado de Ring of Honor y de lucha underground, ACH, Moussey y Brian Cash. Ahora, los ganadores de la medalla de plata. El equipo es... Matt Cardi, Johnny Mundo y Mr. Anderson. Los ganadores del segundo lugar, medalla de plata. Regresen al escenario para recibir su medalla de plata. ¡Qué bien lucharon! Entregan los reconocimientos los hermanos Dinamita y el Fantasma. Presidente comisionado de lucha del Distrito Federal. Fue hasta la tercera muerte súbita para lograr un vencedor en la Copa. Por favor, los hermanos Dinamita y el Fantasma entreguen las medallas de plata. Se la entregan a Matt Cardi, Mr. Anderson y Johnny Mundo. Y les damos un fuerte aplauso, México. Dignos ganadores del segundo lugar. Tremendas luchas que dieron esta noche. Fenomenal, dejando todo, cada gota de sudor. Y ya nos aproximamos al final emblemático e importante de este evento tan espectacular. La medalla de oro corresponde, por supuesto, al equipo que acaba de ganar la lucha y que son Maestro Villano. Alberto, el patrón Alberto, místesis y Rey Misterio Jr. Las medallas de oro las entrega la presidenta de la AAA, licenciada Marisela Peña. Por favor, vengan por su medalla, místesis, Alberto, el patrón y Rey Misterio. Y les damos fuerte un aplauso, México, México, México. Bien merecido el aplauso. Excelente la organización que vivimos, querido Hugo. No, la verdad es que ganaron, pero pudo haber sido de otra forma. Porque lo separó una muerte súbita, llegando a la tercera. Muchas felicidades a los ganadores esta noche, místesis, misterio y Alberto, el patrón. Ahora sí, un grito de México. Ahí están los ganadores, el Dream Team de México. En una noche inolvidable para todos los que amamos este deporte espectáculo. ¡El Dream Team! ¡El Dream Team se llevó la victoria! ¡El Dream Team de México! ¡El Dream Team de México! ¡El Dream Team! ¡El Dream Team! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!